¡Suscríbete al canal! ¡Mastardos! ¡Cuándo sea caudillo, estos pájaros se tragarán sus tripas! ¿Viste eso? Ya bájame, ¿no? ¡Estoy bien! No me lastimé. Oye, sé lo que estás pensando, pero no fue mi culpa. Le dije al jefe que maté a su guardaespaldas. Se dio la vuelta y tenía la misma cara que el gusano que acabábamos de matar. ¡Gemelos! ¡Qué raro, ¿no? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. Pero el caudillo no está muerto. ¡Voy a matarlo! ¡Ah! ¡Buen plan! ¡Estaré justo detrás de ti! ¡Sí, sirve! ¡Sí, sirve!